Y después, durante el juego, lo que fue, el partido, que fue una batalla, que fue una lucha constante. Hubo una acción que nos marcó a todos y que me marcó mucho a mí. Un centro al área, creo que fue de Zamora, que voy a cabecear. Ya me veo gritando el gol y siento una mano que me agarra del cuello y me tira para abajo y me rompe la camiseta, que era Junta. Y en ese momento, bueno, pienso que es penalti y cuando me levanto a protestar, me acuerdo Pancho La Molina, que era el árbitro, me dice, va, levántate, levántate, que no me compliques el partido, que no te estoy complicando. Digo, mira, mira cómo tengo la camiseta. Eso fue algo, creo que, maravilloso, ganar una final, una bombonera. Fue una alegría inmensa, creo que el sentimiento de todo el mundo, que éramos la mayoría salidos del club. Creo que fue algo único, algo precioso y una de las cosas que más he disfrutado a nivel profesional. Fue una alegría inmensa, creo que fue algo, algo precioso y una de las cosas que más he disfrutado a nivel profesional.